Hola a todos y bienvenidos a Doom 64, un juego que está gratuito en estos momentos a la publicación del video en la Epic Store para que puedan ir y buscarlo, según me está indicando aquí Google, porque olvidé buscarlo, o mejor dicho corroborarlo antes del inicio de esta grabación. Está disponible hasta el 25 de agosto, lo vendría siendo hasta este jueves, voy a suponer que este video va a salir si es que no hay ningún problema el día lunes, tienes hasta el jueves 25 de agosto para poder canjearlo y queda gratis para ustedes, total, completo y absoluta, 20. Bien, sin más preámbulos, vamos a nueva partida, gente de Apuya. He jugado muy poquito, simplemente lo probé para ver qué tal andaba y anda espectacular. ¿Qué es Doom 64? Un juego que salió para Nintendo 64, el cual en su momento yo no le di ninguna bola, como le decimos por acá, no le di importancia, lo ignoré absolutamente. ¿Por qué? Porque era una época pre-internet en mi vida, me informaba de los videojuegos y ese tipo de cosas en noticias, noticias en revistas de noticias de videojuegos, por ejemplo, Club Nintendo, de hecho es la única que tengo, tengo una colección ahí bastante numerosa de Club Nintendo. Probablemente omití el número donde hablaban de Doom 64, pero yo dije, hey, Doom 64 debe ser un port del Doom común y corriente que todos conocemos para Nintendo 64, así que, meh. Por supuesto, estaba equivocado y es un juego total, completo y absolutamente nuevo. Ay, no, puedo volver por ahí. Y así que aquí estamos probándolo, aprovechando de que el Epic Store lo sacó gratuito para todos nosotros, así que, nunca estaba de más probar un poco de Doom 64. Como les dije, lo voy a jugar un ratito para ver más o menos cómo andaba y me ha entretenido bastante. Oh, mire, mire este papullo. Sí, me llama la atención este papullito porque este papullo, o este perro, no sé cómo se llama, estamos en el primer nivel del juego y ahí hizo su aparición, ya está acá, ya apareció como si nada. Me acuerdo que en el Doom original, este aparecía en una especie de mini laberinto que había ya como en un nivel, no sé, nivel ya 4 o 5 del juego, tal vez 3. Y yo me acuerdo que las primeras veces que jugué Doom, el original, hasta ahí llegaba porque decía, no, no me quiero meter a ese pequeño laberinto porque me va a aparecer este perro raro. Y, bueno, aquí ya está, apareció ahí el primer nivel, como si nada. Espérate, no me lleve la llave azul. ¿O nunca voy a llevar azul donde estábamos? Sí, porque estar hablando de estupideces, como siempre, me dejo todo detrás. Dejo todo en el olvido. Como la vida misma. Oh, derechamente la llave no está acá y ya dejamos el vídeo hasta acá porque no tengo idea de dónde tengo que ir. Bien, en fin. Eh. ¿En serio dónde tengo que ir ahora? Por aquí ya vine. No, si la llave azul tiene que estar por donde estábamos. Uy, espérate. ¿Y este de dónde salió? Pero si aquí inició el juego, ¿en serio nos dejamos a alguien atrás? Este es el cuarto raro, donde no hay mucho que hacer. En fin, gente, papu ya les sigo comentando cosas que a nadie le importan, pero... Eh. A mí me gusta hablarlas porque sí. Ya sí, la llave debe estar acá. O tal vez lo bugeamos. ¿Puedo explotar esto? Sí. Ah, la llave estaba ahí, ¿vieron? Y habría algo que no sé qué fue. A ver, actívalo otra vez. Debe ser un secreto. Ajá. Berserker. Sí, es una palabra para decir, golpeme, denme balazos, denme tiro mientras me acerco para golpearlos. Bien, gente papu ya, no sé si ustedes conocen a Salfate. Juan Andrés Salfate, que si ustedes son seguidores de cosas paranormales, conspiraciones y ese tipo de cosas, probablemente lo hayan escuchado, el amigo Salfate hacía un programa llamado Maldita Sea en los años 90, en los años 90, en uno de los canales pioneros de género, o de los más recordados, ya hoy de culto porque ya no existe el canal, llamado Rock and Pop. Hacía un programa llamado Maldita Sea en el cual hacía reviews de películas muy extrañas y cosas que hoy en día uno puede encontrar en YouTube totalmente, pero para él a la época era bastante, hay que esta cosa que se mueve. Podría mirar hacia abajo, pero el juego, al igual que los DOOM clásicos, no mira ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que solo hacia los costados. Hacía reviews de películas clásicas y de vez en cuando hacía también especiales de videojuegos con su amigo el Pera Quadra. Y en uno de esos videos que espero ponerlo acá, o si no ven nada, en estos momentos simplemente se me olvidó, derechamente se me olvidó. ¿Y dónde tengo que ir acá? Pero el Dumezco de los Dumes, el rey, es el Dume 64 para la consola de Nintendo 64. Super 64, claro, Nintendo 64. Y que tiene una animación y cero pixel compadre, uno ve el detalle compadre. Sí, se la mandaron compadre. Al cerdo, el gore llega a niveles maravillosos. Sí, eso es lo bueno de Nintendo que tiene tratos con la Silicon Graphic, compadre. Justamente, y aparte que tiene 62 bits que igual... 64. 64, pero perdón. Ahora pasa, juega tú un rato. Quiero que juguiste tú. Sí, sí, sí. No le pego muchas cosas, papá. No importa, aquí me... No quiero jugar en computador. Sí, sí, sí. Pero esa arma me trae a todo el mundo, compadre. Mira, me encantan los ambientes semi-apocalípticos, compadre, que tengo aquí. Oye, tengo... En realidad, tengo el chivo ahí en persona. Es como pelear con un macho cabrío así. Alpe, te va a agarrar un poco de vida ahí. No se parece que está lleno, oye. Bueno, aquí... No sé qué hacer, tío. Bueno, vamos a hacer, mientras tanto, un pequeño alto viejo así, porque si es que igual me empezó a calentar, esto me quedó gustando. No, pero juega, compadre. Esto está chacado. Es que ya por las puras imágenes, se lo compré. ¿Me lo compréis? Ya, sí. ¿Me lo ven bien? Ya, maestro. ¡Salud! Empiecen a mandar sus fax, compadre. Ya, compadre, porque lo que viene es chacar. Lo volvimos a romper. En fin, en uno de sus videos hace un review de los juegos que están saliendo. Los juegos que la van a llevar. Por supuesto, salen juegos de PlayStation y de Nintendo 64. Y uno de ellos es este, el Doom 64. Así que lo vamos a poner ahí. ¿Y ahora dónde? Sí, me gusta este mapa, porque, mire, el mapa original, el Doom original era este. Todo muy poligonal, todo muy geométrico. Pero el mapa, ahí, mire, agregaron este, que ya es un poco más, eh... Más agradable la vista, no lo sé. A ver, ya, me imagino que entonces habría algo por atrás. Bien, ¿por acá? Oh, miren, un lugar secreto. O no secreto, porque tal vez el juego me dice dicho, oye, este es un lugar secreto, no me dijo nada. Súbale. Bien, miren, lo que hablamos. Enemigos que aparecen en el nivel 3 o 4 del primer juego, aquí salen en el 1 y salen de a 3. Vean si hay problemas, menos mal. Uy, muchas cositas. Bueno, no es mucho, después de todo, solo me dan uno de armadura cada casquito que yo recogí ahí. Sí, uy, qué tenebroso ese sujeto. Sí, esos eran como los monstruos que aparecen ya al contrario en el juego, en el primer juego aparecen en el segundo cuarto y aparecen como al final del nivel. Ahora se dan cuenta gente apoyada. Sí, contraseña. Alcanzaron a ver ahí, pero si no es muy rápido, lo siento, pero contraseña, lo cual indica que para seguir los niveles hay que meter la contraseña, no lo sé. El juego en sí tiene una facultad de guardar la partida. Vamos a guardarla acá, ahí está el nivel que había jugado antes. Llega al nivel 3 antes de comenzar a grabar. Y no sé si el Doom 64 tenía esta facultad. Me imagino que no, por eso al final de cada nivel salen una contraseña, esas típicas contraseñas totalmente impronunciables y largas que en su momento esto había que anotar en una hojita de papel para poder ponerlas. Y eso no aparece ni puerta. Ok, ¿y ahora qué? Esto prende la luz y esto prende la luz. Ya tienes la mega armadura. Y aquí ya tenemos nuestra ametralladora Gatling. para poder erradicar a todas estas cosas feas. ¿Faltas tú? Ya. Como les iba diciendo, el juego, al igual que el Doom 1, Doom 2 y Doom 3, siento que en cierta manera, bueno, y Doom 64 también, tiende a... ¿What? ¿En serio me caí la única parte que no había sensor? Maravilloso. Bueno, en esa parte también poco había. Sí, por ahí venía, así que es por acá. Sí, acaba de desvanecerse frente a nuestros ojos. Bien, gente papulla, termino la idea. El Doom 1, 2, 3 y por lo visto a todas luces también el 64. Tal vez el 64 y el 3 sobre todo, no lo sé. Los veo con un enfoque mucho más al terror. Se dan cuenta que es como... Escuchen la música, escuchemos la música un ratito. Ah, cierto, estas son trampas, estas trampas, estas trampas y esta es ok, esta es. Sí, ah, muy lento. Bien, en lo de estos juegos, 1, 2, 3 y 64 están más enfocados al terror, mientras que los Doom nuevos que han salido ahora ya es un enfoque mucho más... miren, qué hombre más feo. Sí, y tú, me dijo el sujeto, y tú. Bien, creo que así nos largamos, ya. Ahora sí, termino la idea, ¿vieron? Siempre estoy muy disperso en esta ocasión. Es que Doom, Doom no se emociona y nos hace jugar y dispersarnos. Ya, termino la idea. Los juegos originales de Doom están más enfocados al terror, mientras que los juegos actuales de Doom, los nuevos que han salido, es un juego mucho más de acción. Están los demonios, están los monstruos y todas esas cosas, pero como los que han visto la serie de los juegos de Doom actuales que hemos hecho, saben cómo jugamos ahí. Es como, miren, temanme, aquí les vengo a traer alegría, aquí les vengo a traer felicidad. Yo soy el papu de papus, aquí no hay que temer, ellos nos tienen que temer a nosotros, somos el Doom Guy, el tipo Doom, y son los monstruos, son los demonios que vienen del infierno, de Marte, donde sea, quienes deben de temernos, no al revés. Aquí no, aquí se intenta que, como mira, estamos pasillos muy estrechos, enemigos muy feos, que a la época tenían gráficos muy, me imagino, novedosos. No sabes que pueden encontrarte a través de cada esquina. Oh, ¿escucharon? Miran, hay como un grito, es como, oh, 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 trampas. Entonces, mucho más enfocado al terror, a la tensión y todo eso. En cambio, los Doom nuevos es como, me acaban de matar, me acaban de aplastar, ni siquiera me mataron los enemigos, me acaban de aplastar, y sonó como nos apachurramos, qué bonita. Ya, ¿y dónde parto? Ok, al inicio del nivel ya, pero al menos ya me lo sé. Bien, esto va a poder para ir avanzando un poquito, vamos a pulsar acá y despausamos cuando lleguemos a dónde estábamos, así que nos vemos allá. Bueno, gente, volvemos, no, dónde estábamos, pero a este cuartito, solo para comentarles que, miren, me llamó la atención, cambiaron los lugares de trampa, obviamente este es porque no tiene esas cosas al lado, pero se acuerdan que antes era allá y ahora cambió acá, ¿ah? ¿ah? O sea que la solución no siempre va a ser la misma en Doom. ¿Pero dónde se abrió la puertita ahora? ¿Pero por qué tú estás ahí? Ah, está justo al... ¿Tengo que ir al de acá? Sí, de hecho, tengo que ir a este. Casi, casi, pensé que no iba a lograr. ¿Vieron? Interesante, interesante ver esto de que van cambiando los niveles y este tipo de cosas. No todos los pools van a ser iguales. Curioso. Curioso. Bien, gente, ahora sí, pauso y despauso cuando lleguemos donde estábamos que era el lugar donde nos aplastaron el falo, así que nos vemos allá. Por gente, me apoya, volvemos al lugar donde nos aplastaron el falo. Sí, por aquí era. Ok, si me mantengo cerca de los cuadritos que van cayendo y me van aplastando. Ok, mala idea, no, no sirvió, igual me dañaron, pero pasamos igual. Todo para conseguir la llave roja. A ver, atraviesa eso, sí, atraviesa, atraviesa las rejas, las rejillas. Igual que nuestras balas. Pero es más aceptable que pasen las balas que el follío. Uno pensaba que, mira, hay un teleporte acá. Pero espera, no me puedo devolver porque no exploré hacia el otro lado, pero bueno. Ah, me dejaron acá, ya. Puedo explorar hacia el otro lado ahora. Pero qué estupidez más grande, pero qué... Ya, ok, venía de acá, así doble estupidez. No fue necesario devolvernos, no era necesario que nos golpeasen. Ya, al menos tenemos ahora la llave roja y podemos ir a abrir esta... esta puertilla. Presionamos al sujeto invisible. Presionamos el interruptor hacia abajo y podemos mirar por la ventana cómo se golpea el piso. Sí, la violencia siempre es la respuesta. Al menos en Doom. Y eso no cambia, ya no cambia que los juegos de terror antiguos o los juegos de acción actuales de Doom cambia el tono, la temática, qué sé yo. No, 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 aquí no cambia. Esto es lo que no cambia, la violencia nunca cambia, la violencia siempre es la respuesta en Doom. Ah, y a propósito, no sé si terminé la idea de antes para finiquitarse ya en cuanto a los juegos antiguos y nuevos de Doom. Al final de cuentas, no sé cuáles prefieren ustedes. Para mí, cuestión de gustos, no tengo unos favoritos. Me gustan los juegos de Doom antiguos como los nuevos también. Pongan en los comentarios ustedes qué les parece si es que han jugado Doom o si les gusta Doom. Por supuesto, no hay que negar que Doom tiene mucho toque de nostalgia. Y tampoco negar de que el juego se hace extremadamente mucho más simple cuando lo jugamos con mouse y teclado. Como se debe jugar un buen FPS, por supuesto. ¿Y ahora para dónde? ¿Interruptor? Bien, ¿interruptor? Esto es algo que no sé si es parte de la temática del juego, pero el hecho de que algunos interruptores aparezcan muy invisibles o, miren, ese podría perfectamente pasar desapercibido por parte de la pared si es que no lo hubiésemos visto de frente. Y creo que este, exacto, este me hace bajar esta cosita y ahora puedo volver al cuarto donde comenzamos el juego o el nivel, ya no exageremos tanto donde comenzamos el nivel y de esta manera ya poder terminarlo vamos hacia allá. Si es que recuerdo cómo volver, por supuesto. Ah, los invisibles, los invisibles. mira, aquí hay cohetes, lo cual implica de que el juego debería de darme el cohetazo en algún lado por acá. Sí, no, aquí no voy a bajar porque esta es la parte por el otro lado de donde nos habrá estado en el falo. Pero no sé por dónde podría estar el cohetazos. Aquí está esto que es como la mega vida, mega salud sobre alimentación. Va muy gordito nuestro amigo Tumuncay. Dato curioso, miren, miren, miren. Oh, eso significa que no es que nuestro amigo se esté toqueteando contra la vareta, sino que no hay nada con lo que interactuar allí. Pero miren acá. Ajá, ¿vieron? ¿Y lugar secreto? Tal vez, sí, no sé. Esto me enteré gracias al mapa. Aquí, bien, el mapa más bonito, pero no es el más usable, no es el más eficaz, porque miren, mapa de geometría, el mapa geométrico. Este me indica que hay algo amarillo ahí con lo que podía interactuar. Y así me di cuenta que había esta cosita. Y me di cuenta cuando hice la primera jugada sin grabar mientras probaba el jueguillo. Ya, bájale. Ah, cierto, que tengo que apretar esto. Entonces, el mapa geométrico tiene los builds. El mapa geométrico ahí nos ayuda. Ahora, esas puertas marías que me indican que hay algo también ahí, ¿o no? Ah, no, no, significa que hay un interruptor. Entonces, las puertas marías probablemente significa que hay algo con lo que interactuar allí, lo cual está bastante bien. Ahora sí, vamos a terminar el nivel de una vez por todas. Qué coquetón, ¿cierto? Qué coquetón. Ay, me puedo devolver por acá, ya, pero ya. Supongo entonces que me tengo que devolver por donde estaban los monstruitos, el cuarto de azulito donde estaban los monstruitos y las cositas que me aplastaban. ¿Cierto? Sí, porque aquí está la llave amarilla. Debería de ser por acá. Sí, bien, y ahí está el teleport. Por el otro lado, no hagamos estupideces. Este es el cuarto de las estupideces. Por acá no es. Y por acá hay que encontrar por donde rayos entramos al juego. Por acá, ahí está la puerta amarilla. No se me queda nada por acá, algo oculto, algo extraño que podamos acceder. No, 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 realmente. Bien. Sí, me acordé que cuando jugaba el Doom original también muchas veces lo jugaba así, así, con este mapa, así como, ah, ya, para no ver cosas feas. He siempre sido temeroso en los juegos. Los seguidores del canal me habrán escuchado miles de veces decir que me asustaba cuando un niño escuchaba a Mario roncar en Mario 64. Iba a comer, a hacer cualquier cosa y de repente no quería volver a mi habitación porque escuchaba un sonido raro. Claro, era porque si dejábamos a Mario sentado ahí o parado ahí sin hacer nada en un momento se quedaba dormido y comenzaba a roncar y ese sorroquido me asustaba, no sabía lo que era, me daba miedo. Sí, miren, nos dieron un tiro por la espalda bastante simple allí. bien, ahora tenemos la super escopeta porque sí. Hay tipos invisibles desaparecidos con la super escopeta. O pseudo invisible, la verdad no sé qué pretenden con eso, igual los veo. Ah, y lanzó una bola bastante rápida, ¿se dieron cuenta? Sí, azul, llave azul. Ahí está la llave azul, la cual nos separa de él un simple saltito que nuestro amigo en este juego no puede dar. Y bueno, ahora un par de paredes que se movieron por ahí, por allá. ¿Ven? Llave azul fue bastante simple de obtener. Espérate, espérate, por acá entonces, aquí, y ya podemos abrir la puerta azulita. Otro tipo segundo invisible que... ¡Uy, míralo! ¿Por qué iba a decirle perros? Los sujetos que flotan y tienen un solo ojo. Los sujetos ojetes. Todo juego que se digne de ser tal debe incluir un enemigo ojete. ¿Cierto? ¿Qué coquetón? Ok, ahora estamos en el segundo piso. caja de balas. Ajá, ahí está la llave amarilla, pero ¿cómo rabios paso para allá? Aquí ya no tengo idea. De hecho, aquí lo dejé con la jugada la anterior, mi intento anterior de jugar Doom. ¿Esto se abre? ¿Sí? Bueno, pero tan simple como ir por la parte de atrás, maravilloso. Bien, llave amarilla. ¿Dónde hay puertas amarillas ahora? Es lo que me gustaría saber. A ver, siento que este lugar no lo recorrimos tanto. Pero el sujeto fue como que, ah, mira, que tenemos ahora el lanzamisiles. Qué hermoso, gente de Apuye. Pensilas se reventó. Qué mal servicio. Bien, más paredes o techos que van cayendo de a poco para hacernos sufrir. Maravilloso. Ok, van construyendo caminos. Bien. Ahí es Proton 1. Buen servicio. Sí, pésima idea, por supuesto, lanzarle un cohetazo al enemigo que está comiéndonos la cara. Sí, me da medio presionar los interruptores ya. Voy a salir de acá, me voy a sacar el tichón encima. Esto es la puerta roja. Ni siquiera sé que hicieron esos interruptores. Como que algo se activa en algún lado. ¿Escucharon? Fue raro. Pero esto no creo ya ha sido esto, ¿cierto? Sí, yo creo que sí era eso. Ah, y aquí hay otra cosita más. Ya, cosas secretas y coquetonas. Tal vez solo funciona cuando se le da la gana. Voy a hacer como que entré acá. Tal vez ahí se abrió la otra puerta. Sí, ahí se abrió, ahí se abrió. Pero ni siquiera puedo saltar ahí, ya. Necesitamos la llave roja, la cual obviamente no tengo ni la más mínima idea. ¿Por qué estaba ahí? Ahí estaba el lanzacohete. Me imagino que habrá respawneado después de que nos comimos el lanzacohete, no lo sé. Sí, uno no decía recogía el lanzacohete, uno se comía con lanzacohetes. Ahí está la salida. Bien, iba bastante sencillo. Matamos a casi todos. Qué bonito. Y voy a guardar acá para después seguir jugando un poquito más. A ver, ahí, ya. Bueno, gente papuya, lo vamos a dejar hasta acá. Esto era una pequeña muestra de lo que es Doom 64. Como les dije, hasta este jueves, que todo sale bien, este video saldrá publicado un lunes, hasta este jueves de esta semana del agosto de 2018, 18, no, de 2022, estará disponible para descargar de manera gratuita y mantenerlo para siempre, para toda la vida hasta el fin de los tiempos. Doom 64 por la Epic Store. Simplemente vayan a la Epic Store, le ponen ahí buscar Doom 64 y lo canjean. Pueden ver que lo pasamos de lo lindo, de maravillas, trajimos alegría, felicidad y trajimos pasión a toda la gente aquí en Doom y por supuesto a todos los papullos que están viendo también les trajimos mucha pasión. Espero que con mucha pasión estén viendo esto con mucho erotismo también porque eso es lo que produce Doom en la gente común y corriente. Es lo que produce la sangre en la gente común y corriente. Erotismo. Sí, ya, ok. Termino el video antes de que siga hablando estupideces que hagan que YouTube me censure el video. Si les gustó el video recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en todos lados, síganme en todas las redes sociales, síganme por aquí y por allá y comparten el video con todos sus amigos para que de esa manera podamos hacer así todos muchos más. ¿Qué arma es esa? Es muy épica. Pero bien, va a quedar ahí en el inconcluso que ustedes vean ahí, gente de apoyo. Ustedes imagínense qué tipo de arma era. Así que bueno, gente, los dejamos hasta acá. Que estén bien, nos vemos. Chao. 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 Chao.